¡Suscríbete al canal! No miro más, televisión, no hay nada para ver Salgo a pasear, por la ciudad Y en un disparo, una canción, se hace graffiti en mí Da-da-da-tiratata, da-da-da-tiratata Un graffiti en mi interior, me dice que mañana soy Da-da-da-tiratata, da-da-tiratata Me siento mucho mejor, sabiendo que mañana soy otra vez Si hay un cielo para mí, y hay un cielo para vos Que nada nos separe Por favor, por favor, por favor Todo el tiempo que perdí, no lo voy a repetir, no quiero ser No miro más, televisión, no hay nada para ver Salgo a pasear, por la ciudad Y en un disparo, una canción, se hace graffiti en mí Da-da-da-tiratata, da-da-da-tiratata Un graffiti en mi interior, me dice que mañana soy Da-da-da-tiratata, da-da-da-tiratata Me siento mucho mejor, sabiendo que mañana soy Da-da-da-tiratata, da-da-tiratata Un graffiti en mi interior, me dice que mañana soy Da-da-da-tiratata, da-da-tiratata Me siento mucho mejor, sabiendo que mañana soy Otra vez Oh, 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 oh Da, 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 tira, da, 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 tira, da, da Un graffiti en mi interior me dice que mañana soy Da, 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 tira, da, 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 tira, da, da Me siento mucho mejor sabiendo que mañana soy